Sal de tu zona de confort, mira que me lo decís, eh Pues menos mal que os hago caso, porque me salen cosas así Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de La Llave de Loaúl Y aquí tenemos otra entrega del Ataque de los Clones Sí, señor, esta, si no me equivoco, es la 13 O 12 más 1, depende de si sois o prestigiosas Según votación popular, hoy toca Be Fearless Que es el clon de la Born to Run de Urban Decay Me encanta decirlo así, no sé por qué Una vez la sacamos de su caja, esta así como selvática Nos encontramos con un estampado de leopardo o algo así Por eso yo me he puesto hoy un poquito salvaje La diademita esta y el look me apetecía Para enseñaros y ver qué tal se comporta esta paletita Llegados a este momento, si no estás suscrito al canal Y no es la primera vez que me ves, deberías suscribirte ya Y formar parte de esta comunidad de llavecitas tan maravillosa Y tan magnífica que está creciendo y creciendo Y yo estoy encantada de la vida Además si activas la campanita pues ya sabes que Youtube te avisa Cada vez que ponga un vídeo nuevo Como este, que es un vídeo extra Como os iba diciendo, la paleta Be Fearless Es el supuesto clon de la Born to Run de Urban Decay Pero, como ya sabéis, en esta saga del ataque de los clones No siempre tengo la paleta original Para mí hacer un vídeo de estos no es solo enseñaros la paleta Hacer los cuatro swatches y ya está Yo hago un trabajo de investigación antes Entonces he estado viendo vídeos y vídeos sobre el clon y sobre la paleta original Y voy a dejaros en la caja de información dos vídeos que creo que os pueden interesar Ya sabemos que los swatches no son del todo fiables Si los hacemos con las manos pues al final tenemos la grasita de nuestras manos ¿No? Que también influye Además nos vamos limpiando los deditos y tal Aunque a mí me gusta siempre haceros esa parte Y me gusta a mí estrenar la paleta aquí con vosotras Como os digo, os voy a dejar dos vídeos Uno de ellos es de Rosy, de mi compañera del canal Secreto Rosa En el que compara las dos paletas con pinceles, ¿vale? Y con primer, como lo haríamos en el ojo Y también os voy a dejar otro vídeo del canal Bailao MK O Bailao Makeup, será En el que ella lo hace las dos a la vez pero con los dedos Para que veáis que no es un clon absoluto Como por ejemplo la paleta que vimos en la entrega anterior Pero a grandes rasgos se parecen bastante Os voy a enseñar los swatches, ¿vale? Yo al no tener la paleta original pues no sé decir exactamente Cuál es la diferencia de texturas entre una y otra Yo lo que he sacado en conclusión viendo estos vídeos Es que esta de Technique es mucho más polvorienta que la de Urban Decay Y aparte que la de Urban Decay, sobre todo en los tonos con shimmer Tienen un color un poco más especial que en esta de Technique Digamos que tienen como otro subtono que las hace pues eso, más especiales Es como que Technique ha copiado lo que es el color principal Pero no ha prestado atención a los subtonos Hay algunas sombras que sí que hay bastante diferencia con respecto a la original Sobre todo la negra que en esta pues no pigmenta tan negro como en la de Urban Decay O el tono marrón más oscuro Algunas de las de shimmer Pero como os digo a grandes rasgos Son muy parecidas El look que os traigo hoy no se me ha ocurrido a mí Ojalá tuviese yo esta imaginación para hacer esto Pero en ese trabajo de investigación encontré este look Y dije pues sería buena idea intentar recrearlo para el canal Obviamente va a haber diferencias Porque yo no soy moi, make up artist Yo soy una aficionada como podéis ser cualquiera de vosotras Solo que le gusta mucho jugar con el maquillaje Y bueno, pues como os digo he intentado Me he inspirado más bien en ese look Porque al final no son exactamente el mismo Porque al final cada una le da su toquecito Pero estoy muy orgullosa del resultado final Una vez ya hemos hablado un poquito de la paleta Que hemos dicho que no es exactamente el clon de la Born to Run Vamos a ver como os digo Como he hecho este look Pues es hora de poner a prueba la paleta Voy a inspirarme en un look que he encontrado en Youtube Os dejo el enlace en la caja de información Porque es de rigor La fuente hay que dejarla también ahí Yo creo que es algo que deberíamos hacer todos También tengo que decir que ese look está hecho con la paleta original Entonces es posible que esta al ser una copia, un clon No consigamos el mismo resultado Pero la verdad es que me ha encantado Y eso pues lo quiero recrear Ya tengo los párpados sellados Así que vamos directamente a la sombra de transición Como sombra de transición voy a usar la que se llama Jane Ahora vamos a utilizar Amazon Que es una sombra un poquito más marrón Y la vamos a poner en el tercio exterior del ojo Y un poquito también en la cuenca Ahora con un pincel, con una punta un poco más fina Ahora vamos a usar Poison EV para aplicarlo en la esquina exterior Ahora vamos a usar la sombra Fiber Que también es como un rosita Pero esta tiene brillitos Y lo vamos a poner justo donde hemos acabado con la sombra anterior Vamos a volver a aplicar un poco en la esquina la Poison EV La más moradita Para que coja un poco de diferencia los dos colores Y ahora con el corrector Liquid Camouflage de Catrice Vamos a hacer un medio Cat Crease Mojamos un pincelito Y ahora vamos a coger el color Lagoon Que es como un verde turquesa Y lo vamos a aplicar encima de ese Cat Crease Y para eliminar ese corte entre el verde turquesa O el azul turquesa Y el rosita de antes Vamos a aplicar Tropical Que es un color moradito Vamos a usar de nuevo el tono Fiber Que era el rosa con un poco de brillito Para darle más intensidad Y que se fusionen los dos colores Vamos a polir un poco el corte que hay Con la sombra Amazon Que es la naranja Y ya para rematar el look Vamos a darle a la parte inferior de las pestañas Con un eyeliner verde elegido este de Essence Y ahora vamos a usar el azul de la paleta Para difuminar ese eyeliner que acabamos de hacer Y ahora vamos a usar el azul de la paleta Siendo sinceras Estoy muy orgullosa del resultado del maquillaje Si vais al link que os dejo del vídeo en el que yo me inspiro Vais a ver que hay muchísimas diferencias Pero los colores que yo estoy utilizando Más o menos se comportan igual que en la paleta original Yo lo que quería era traeros pues algo diferente Ya que estamos viendo aquí un clon Pues que veamos un maquillaje pues eso Pues un poquito más divertido Ya tendremos tiempo de hacer otros looks La paleta me gusta muchísimo La he tenido ahí en el cajón sin abrir Hasta que he hecho este vídeo Ya sabéis que me gusta estrenarla con vosotras Y el momento de los swatches ha sido bastante placentero Me gusta porque tiene mucha variedad de colores Tiene un equilibrio entre los mates y los brillo Se comporta muy bien en el ojo Y por el precio que tiene Pues la verdad que para mí merece la pena Pero que sepáis que no es un clon exacto De la paleta Born to Run de Urban Decay Nadie va a saber si estáis usando la original o el clon ¿Vale? A lo mejor para conseguir el mismo look Con la original y con el clon Necesitaríamos pasar varias veces Sobre la misma sombra con el clon Para conseguir esa intensidad Y como os digo Los subtonos no son el mismo Todo esto es lo que he descubierto En el trabajo de investigación Que os digo que hago Antes de cada vídeo clon Ahí están los vídeos de otras youtubers compañeras Y podéis echarle un ojo A ver si opináis lo mismo que yo o no Sacáis las mismas conclusiones o no Y si tenéis la paleta original Por favor, pues decírmelo también Si se parecen, si no Si tenéis las dos Bueno, eso, me estoy liando Que como siempre me lío Que me ha gustado un montón Que me alegro muchísimo de haberme la comprado Este clon salió ya hace tiempo Pero era como bueno Pues sí, a lo mejor lo compro Pero cuando ya compré las otras de W7 Dije, pero no me voy a dejar esa Que me interesa a mí Que tiene un montón de colores muy guays Ya sabéis que es inspiración de otra MOA Pero bueno, para eso estamos también, ¿no? Para inspirarnos entre nosotras Modificar cositas Y ya está Hasta aquí el vídeo de clones de hoy Espero que os haya gustado mucho Espero vuestros comentarios Por favor, decidme si tenéis La original, el clon, las dos Que os parecen Si coincidís conmigo En lo que opino Sobre la paleta Claro, que como yo no tengo la original Pues esta me parece que está genial Que voy a decir Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Un besazo enorme Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.